No dejabas de mirar, estabas sola Fui tan entre bella y sensual Algo me arrastró hacia ti como una ola Y fui y te dije hola, ¿qué tal? Esa noche entre tus brazos caí en la trampa Casaste al aprendiz de ese doctor Y le diste de comer sobre tu palma Haciéndome tu humilde servidor Amiga, hay que ver cómo es el amor Que vuelve a quien lo toma Camilano, Paloma Un hombre tonto, ingenuo charleta Que fui y Paloma Por querer ser Gavila Amiga, hay que ver cómo es el amor Que vuelve a quien lo toma Camilano, Paloma Fui bajando lentamente tu vestido Tú no me dejaste ni hablar Solamente sus guiadas te necesito Abrázame más fuerte Más Al mirarte me sentí, me engañaron Solo medio frío, tu calor Lentamente te solté entre mis brazos Y dije, estate quieta, por favor Amiga, hay que ver cómo es el amor Que vuelve a quien lo toma Camilano, Paloma Un hombre tonto, ingenuo charleta Amiga, que vuelve a quien lo charleta Amiga, hay que ver cómo es el amor Que vuelve a quien lo toma Camilano, Paloma Camilano, Paloma Por el tonto, ingenuo charleta Amiga, hay que ver cómo es el amor Que vuelve a quien lo toma Camilano, Paloma Amiga, hay que ver cómo es el amor Amiga, hay que ver cómo es el amor Amiga, hay que ver cómo es el amor Quiernalada Amiga, hay que ver cómo es el amor Y que vuelve a quien lo determine Amiga, hay que ver cómo es el amor Gracias.